La Fiesta Nacional del Sol En la Feria Temática Habrá un stand importante De nuestros hermanos chilenos De la región de Coquimbo Estamos recibiendo a Vladimir Pleticosic Cara conocida de Canal 13 Porque hemos hablado varias veces Él es presidente de la Comisión de Diálogo Político Y está al frente De la comitiva Bienvenido Vladimir Muchas gracias Daniel Efectivamente ya somos parte de la casa Cada vez que venimos a San Juan A generar este vínculo De integración Siempre estamos visitando Canal 13 Y la verdad es que para nosotros es Muy importante poder informar en lo que estamos Poder también dar una señal Importante de hermandad Del interés que tiene nuestro país En particular nuestra región De poder mantener estos lazos Vigentes Y por supuesto Generar algunas acciones Que de verdad permitan Que nuestra ciudadanía Tanto en Coquimbo como en San Juan Perciban que las cosas están avanzando Que esta hermandad continúa Y que mejor que la Fiesta del Sol Sea un espacio importante Para que nosotros podamos Como siempre Venir a mostrar nuestras bondades Nuestras vocaciones productivas ¿Qué tipo de stand Han mostrado para que nuestros televidentes Vayan sabiendo? ¿Qué se van a encontrar? Bueno primero decirle a la teleaudiencia Que vamos a estar presentes En la Fiesta del Sol Eso para nosotros es un paso importante Es una decisión política Que se toma En el gobierno regional de Coquimbo Al seno del Consejo Regional Y eso es sumamente relevante Porque hay una inversión importante Que hace nuestro país Para poder estar acá en San Juan Y de esa manera Poder generar esta apertura Y mostrar lo que somos En ese contexto Este stand justamente Está orientado Básicamente a una mirada De la región Desde el punto de vista turístico En donde se muestran Cuáles son Primero Nuestro territorio Nuestro turismo de playas Ustedes conocen muy bien Nuestras playas maravillosas Tanto de La Serena De Coquimbo Y nuestros balnearios Que están muy cerca Como Guanaqueros Tongoy Totoralillo La gastronomía Que ahí tenemos Nuestra hotelería Y luego también Mostrar Lo que significan Nuestros valles interiores Que para nosotros Hoy día También es un elemento Que queremos explotar De hecho Desde el financiamiento Que tenemos como gobierno regional El próximo año Vamos a desarrollar Un momento Un evento Internacional De turismo aventura Un fin de semana De turismo aventura En donde invitamos A distintos operadores Turísticos De todo el mundo ¿Cierto? Para que conozcan El turismo aventura Que se desarrolla En la región de Coquimbo Que está ligado Justamente a los valles Mostrando hace instantes La tarea titánica De vialidad En la alta montaña Para abrir agua negra Y entiendo que hay una Intención De acelerar El paso Así es Desde el lado chileno También ¿no? Siempre ha sido Nuestro interés La verdad es que Ya Desde que pasó La pandemia Al día de hoy Siempre hemos tenido Un interés permanente Por poder generar La mayor cantidad De tiempo Posible El paso aperturado Nosotros siempre pensamos En que Este paso de agua negra A lo menos Debería estar Seis meses Aperturado Y la verdad es que Poder generar Una aceleración De las decisiones Para poder llegar A mitad O fines de noviembre Con el paso aperturado Para nosotros Es muy importante Nosotros entendemos Que ustedes también Tienen en diciembre Un fin de semana Ahí Que siempre lo utilizan Para ir A nuestra zona También hay muchos Que toman vacaciones Ya En vacaciones De ustedes De verano Donde está La navidad El año nuevo Muchos que van a esperar El año nuevo En la Serena O en Coquimbo Para nosotros Fundamental Que ya en noviembre Podamos tener El paso habilitado Y en eso estamos trabajando Tanto Vialidad Nuestra Como Vialidad Nacional Acá Estamos muy Compenetrados En el trabajo Estamos generando Ahí Una asociación Muy importante Un trabajo Muy colaborativo Y la idea Es poder llegar Mi impresión Yo creo Que vamos a hacer El acto A finales Del mes De noviembre Así que ahí Vamos por supuesto Estar muy contentos Porque ahí ya Se genera Esta apertura Y esta integración Física Se hace realidad Y empezamos A transitar Se acortan Muchos los tiempos También en las distancias Con el gobernador Y con el gobierno De Marcelo Rego Han logrado Sintonizar Han logrado entenderse La verdad La verdad Es que nosotros Entendemos Que estos cambios Institucionales Que ha tenido San Juan Y que nosotros También estamos Teniendo en estos momentos Son parte Del quehacer De la democracia Y desde ese punto De vista Nosotros Somos muy respetuosos Tan cierto También Las autoridades San Juan Y lo mismo De todos los cambios Que se producen Y la verdad Es que la relación Institucional Que nosotros Hemos mantenido Durante más de 20 años Con San Juan Justamente Tiene que ver Con respetar Los procesos internos Y en ese sentido Nosotros Desde el año pasado Cuando fue electo El gobernador Orrego Hemos mantenido Una estrecha relación De hecho Nosotros recibimos Al gobernador Orrego En Coquimbo Los primeros meses De este año Y luego también Nosotros hemos venido Para acá Entonces Tenemos una muy buena relación Y de hecho En unas horas más A mediodía Vamos a tener Una reunión con él Donde nos va a recibir Ya de manera oficial Y vamos a intercambiar ¿Qué temas traen Justamente a ese diálogo Con Orrego? Bueno, primero Manifestar Cuál es la situación actual De nuestro país En lo que estamos viviendo La verdad Que es súper importante Que las autoridades San Juaninas También conozcan De nuestra parte Cuál es La situación actual De Coquimbo También vamos a hablar Por supuesto De la fiesta del sol De estas oportunidades Tanto para ustedes Como para nosotros Respecto a generar Este vínculo Ya real Algo que venimos Empujando desde hace Mucho tiempo Esta integración física Para nosotros Es fundamental Pero también hay Hay otros elementos Que nosotros queremos Ir profundizando Que tienen que ver Con generar Una relación comercial Efectiva Ahí hay que Por supuesto Hacer algunos Algunas Tratativas ¿Cierto? Con otros niveles Pero es importante Que al menos Nosotros estemos Muy de acuerdo En estos temas Para nosotros Las veranadas También siempre Va a ser parte Importante De estas Conversaciones De estos diálogos Toda vez que Es un elemento Cultural La transhumanidad Para nosotros Que ha estado Con algunas dificultades En temporadas anteriores Justamente por La sequía Así es En algún momento Entendí que Había alguna Posibilidad De que no se Reprodujera Las pasturas Por eso había que Respetar un poquito Sí Ese diálogo Siempre ha estado Presente Nosotros somos Muy respetuosos De poder Generar Un espacio Donde Se pueda Regenerar Todo lo que Está en la cordillera Y lo bueno Es que nosotros Hemos tenido Bueno ya lo veíamos En las imágenes Tuvimos alta nieve Se pudo generar Una recarga Importante En la alta cordillera Y eso hoy día Nos da la posibilidad De poder Mirar muy bien Y retomar Las veranadas Eso es otro elemento Y otro elemento Importante por supuesto Es la abertura Del paso Y poder generar Nuevamente Algo muy importante Para los pueblos Que tiene que ver Con el comité De integración El comité De integración Es un espacio Institucional En donde tanto San Juan Como Coquimbo Se juntan A conversar Sobre la integración Y conversar Sobre el futuro Conjunto Que tienen Ambos territorios Y nosotros Hemos estado Muy pendientes De eso Por distintas razones No pudimos Realizarlo Este año Pero sí o sí Queremos retomar El próximo año Este comité De integración Y son los elementos Más importantes Que vamos Por supuesto A tocar Con el gobernador Vladimir La región De Coquimbo Viene también De haber regularizado Una situación Institucional Delicada Hubo un impeachment Un juicio político A la gobernadora Crist Naranjo Y después De una cuestión Interina Finalmente asumió El nuevo gobernador ¿Cómo terminó eso? ¿Cómo consideran Ustedes que terminó Finalmente Ese episodio? Bueno Efectivamente Fue un juicio De cuentas Que llevó adelante El Consejo Regional A partir de Las disposiciones Que le otorga La normativa Vigente En nuestro país En donde Efectivamente Cris Naranjo Fue acusada Por faltas A la probidad Y notable Abandono de deberes Eso fue un juicio Que duró Bastantes meses Prácticamente Dos años Y tuvimos Los resultados Y Se encontró Que efectivamente Lo que estaba planteando El Consejo Regional A partir de su función Fiscalizadora Era correcto A partir de aquello Inicialmente Se hizo una suspensión En donde me tocó En ese momento Ser el gobernador Suplente De la región Por prácticamente Dos meses Y luego de eso Se resuelve Y Es Sacada Del cargo Cris Naranjo Y ahí Tenemos que ya Elegir Un gobernador Que termine El periodo Y es así como Elegimos Al consejero Darwin y Acachi Acachi Que hoy día Es el gobernador Titular Y que va a estar En el cargo Hasta el día 5 de enero Del próximo año Y entre medio Tuvimos Elecciones Que eran las elecciones Que nos correspondían Y ahí Ya también Tuvimos la participación De nueve candidatos Al gobernador Y la verdad es que Hubo dos primeras Mayorías En donde Pasan al balotaje Y este balotaje Se va a desarrollar Ahora el 24 de octubre Y ya deberíamos Tener nuestro gobernador Electo Para que asuma El día 6 de enero De enero De enero Así que Estamos contentos Porque en definitiva Estamos ya pasando Un episodio complejo La verdad es que Nosotros esperamos Que las nuevas autoridades Puedan haber aprendido Lo vivido Por nuestro gobierno Regional Y lo que vivió El territorio A partir de Una mala experiencia Sobre la elección De la ex gobernadora Una ex gobernadora Que provenía De un mundo independiente Que ofrecía Algunos cambios Estratégicos En la región Y que la verdad No se llevaron adelante Simplemente Por su inexperiencia Por su falta De competencia Y la verdad Es que quedó De manifiesto Esa situación Vladimir Finalmente Al menos por mi parte Hay Hubo en Argentina Un cambio Muy marcado En el rumbo político A partir de la asunción Del presidente Javier Milei Desde Chile ¿Han percibido También un cambio En la relación histórica Entre ambas naciones O no? Sí La verdad Es que Si es que nosotros No tuviéramos Una relación Tan Acabada Tan Bien lograda Con la provincia De San Juan Yo creo Que hubiese sido Muy Notorio Este Este nuevo Digamos Episodio Que está Hoy día Teniendo La República Argentina Con la presidencia De mi ley Si hemos percibido Un cambio Importante La verdad Es que Las relaciones Entre nuestro País Y el vuestro Siempre han sido Muy Constantes Hoy día Sentimos que No es tan así Y la verdad Es que también Bueno Nosotros nos informamos A través de los medios Internacionales Las dificultades Económicas Y sociales Que está viviendo El país Y la verdad Es que Bueno Nosotros lo miramos Con mucha preocupación Con mucho respeto También Entendemos que No podemos Incluirnos En temas De carácter interno Pero la verdad Es que nos preocupa Y esperamos Que este espacio De tiempo Puedan resolverlo Ustedes Cierto Los ciudadanos Argentinos De la mejor forma Y esos son Nuestros Buenos deseos Veníamos Desde Mendoza A San Juan Y la verdad Es que el año pasado Vimos como Se estaban haciendo Las obras De mejoramiento De la carretera Y nos encontramos Con la sorpresa De que esto Está igual Que el año pasado Y por supuesto Que eso genera Una preocupación Al menos Desde nuestra mirada Es un hecho Al menos puntual Algo Que está ahí Que es de carácter Bastante objetivo Y la verdad Es que a nosotros Nos gustaría Que eso no ocurriera Básicamente eso Bueno Vladimir Muchas gracias Por acompañarnos No, gracias a ti Daniel La verdad es que Para nosotros Como Coquimbanos Es muy importante Estar acá en San Juan Profundizar Como te digo Estas relaciones Y por supuesto Siempre agradecer El espacio Que tu programa Que Canal 13 Nos da siempre Para poder venir A conversar Sobre Estos temas Tan importantes Que tienen que ver Con la integración Nosotros como Chilenos Como habitantes De la región de Coquimbo Entendemos que Nuestro desarrollo No solamente está Mirando Hacia la capital Santiago de Chile Sino que también Está mirando Hacia la cordillera Hacia lo que ocurre Acá Hacia Hacia Este corredor Bioceánico Que podemos De cierta manera Poder empezar A constituir Y por supuesto Las posibilidades Que nos entrega El océano pacífico Y nosotros Desde ese Desde ese escenario Siempre hemos querido Ser partner Con San Juan Y estas visitas Siempre tienen que ver Con eso Con seguir En hermandad Y seguir generando Una agenda conjunta Que nos permita Salir adelante Como territorio Muchas gracias Nuevamente Vladimir Pleticosik Encabeza la delegación Chilena Coquimbo